Viene una crisis económica, indudable, los Estados Unidos prácticamente están arruinando todas las economías del mundo, se ha destruido la economía alemana, el medio y vecina a la guerra, han desatado los rusos, los ucranianos, los europeos, en primer lugar una guerra en su propio continente que es una guerra por el gas, por la energía y tras esa guerra se derrumba la economía europea, la Alemania poderosa entra en recesión y quien lo dijera, la Inglaterra que algún día fue el poder colonial, el imperio británico hoy se deshace en una crisis económica profunda y España tiene a su pueblo levantado por todos los pueblos y ciudades, Francia y en Estados Unidos se toman decisiones para protegerse ellos solos, a veces sin pensar en lo que va a ocurrir a través de sus medidas, se está vaciando la economía de las naciones latinoamericanas, se está saqueando Latinoamérica, nuestras monedas caen todas, no solo el peso colombiano, por aquí cerca, por los lados del tapón del Darién, frontera entre Colombia y Panamá, región inhóspita que ni las guerrillas han conquistado siquiera por lo inhóspitas que son durante las décadas que han pasado, han dado 150 mil personas en el último año, colombianas muchas, haitianas, venezolanas, suramericanas, tratando de romper ese muro de la naturaleza que prácticamente nos grita, no me toquen, la selva, este muro de la naturaleza atravesada por miles y miles de personas ha originado desastres, tristezas en ese éxodo de la población suramericana que trata de ir al norte a como dé lugar y los esclavistas de nuevo tipo violan mujeres, matan, trafican con el ser humano de todas las naciones de nuestro continente usándolas, usándolos simplemente por su sueño de vivir mejor porque ya no pueden vivir mejor en su propia tierra, ya creen que es mejor vivir en Miami que en Venezuela, ya creen que es mejor vivir en Orlando que en Colombia hermosa, ya creen que allá hay un sueño que los espera y abandonan nuestros países en uno de los mayores desastres humanitarios de la historia reciente, el escenario está aquí en el Urabá, Chocuano, cerca de nosotros y habría que preguntarse y esa marejada de gente que los Estados Unidos no quieren, que han puesto ametralladoras y cárceles y muros para que no entren, que son tratados y maltratados cuando llegan allá, si es que llegan vivos y vivas, cuántos colombianos y colombianas ya han muerto en ese éxodo, ese país que no los quiere tendría que entender que para frenar ese éxodo que por aquí pasa, hay que lograr más prosperidad en nuestras naciones, que su propia política por la dimensión de su economía, puede destruir las economías latinoamericanas, pero también puede ayudarlas. Nosotros creemos que es hora de ayudar a Sudamérica, a Latinoamérica y al Caribe todo, que los ecos de la guerra fría ya se acabaron, que tenemos problemas comunes, perdonen. Que tenemos problemas comunes que afrontar y un tamaño enorme para el futuro de la humanidad, que hay que cambiar la política de drogas, les hemos dicho, que esos jovencitos que se pasan al mar a llevarlos al hijos o a guardarlos en las poblaciones, no merece la pena que sean extraditados, lo que merece la pena es que sean educados en las universidades, que tengan oportunidades en su propio país diferentes, que eso implica unos dineros, que si los campos de Colombia pudieran producir alimentos, que si el campesinado o la mujer campesina de Colombia pudiera tener tierra fértil, habría menos exportación de cocaína a los Estados Unidos, y el éxodo de la población huyendo de la pobreza, de la sed y de la miseria en Sudamérica disminuiría hacia los Estados Unidos. Hola, bienvenidos al tercer canal, síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del tercer canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras niñas Neki y David Plata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.